El Eucaristía en la Marca Juvenil 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 El Corazón Amoroso de Jesús Sacramentado El Eucaristía en la Marca Juvenil 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 Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levantó, tan cierto como yo te amo y me puedes vivir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levantó, tan cierto como yo te amo y me puedes vivir. Tan cierto como yo te amo y me puedes vivir. Una última vez. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Señor, concédenos, venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. 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 Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el dulce nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el dulce nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, amén Canto por favor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Fuerte Los ángeles cantan y alaban a Dios Otra vez Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, 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 paraíso ¡Gracias!